Con dos días de retraso, llegó la convocatoria para el Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños 2014. Se lanzó desde el 10 de marzo y apenas se anunció este día en el DIF municipal. Ángel Eduardo Tristán, en representación del CEPAC, presentó la convocatoria a los DIF de Río Verde, Ciudad Fernández, San Silvio de Acosta y Lagunillas. Así es. De principio, pues muy buenos días. Esperemos contar con el apoyo de los medios también, de los DIF municipales. Más que nada es invitar a los municipios a que nos apoyen en cuanto al desarrollo del Parlamento Infantil 2014 y que se difunda en las cinco escuelas que han sido seleccionadas. Las escuelas las tenemos ya con reserva con los municipios, pero lo que les puedo platicar es que son las cinco escuelas con mejor aprovechamiento obtenido en la prueba de enlace. Los resultados nos han sido entregados por la CEP a nivel nacional y ellos nos entregan los promedios más altos por municipio. Así es. Son tres etapas. La primera etapa es la etapa escolar que es la que vamos a platicar en un momento más, que es directamente con las escuelas participantes. Posteriormente, cuando salen los ganadores por las escuelas, se hace una etapa municipal. En la etapa municipal, a su vez, genera a un ganador y ese sería el representante municipal. Se iría a un eliminatorio distrital. Cabe mencionar que tenemos en el estado 15 distritos locales y se harían 15 eliminatorios distritales en todo el estado. Esos 15 ganadores nos genera 15 parlamentarios niños que los vamos a tener ya en el Congreso del Estado aproximadamente dentro del 16 al 20 de mayo para la sesión solemne de instalación y los 12 mejores lugares obtenidos pueden aspirar a un cargo de ERP para tener a los 27 parlamentarios ya integrando el Parlamento 2014.